Y entonces la presidenta interina de Bolivia, la señora Áñez, se disfraza de Papá Noel de Santa Claus. Se ve que le está gustando ser presidenta y la verdad es que no tiene mucho apuro por irse a su casa, ¿no? Recibieron obsequios de la autoproclamada presidenta transitoria, mientras todavía no se tiene una fecha para las elecciones anticipadas. Áñez hizo un discurso en tono religioso y político y agradeció a los empresarios privados de La Paz y de la Cámara Nacional de Comercio, entre otras instituciones que donaron regalos para los niños. Escuchamos parte de lo que decía. Yo espero que pasen una linda fiesta, que el año que viene sea mucho más lindo para todos nosotros y que brinde mejores oportunidades para todos los niños y las niñas de Bolivia. Cuidado que esta señora si la dejan se queda cuatro años interina, ¿eh? Ya regresamos.